La niña felín Es muy tímido, ¿verdad, mami? Sí, quizá no lo sea tanto si lo saludas tú Hola, Bambi Bambi, ¿te saludé? Bueno, ¿no le vas a contestar? ¿Qué, tienes miedo? Entonces, acércate Vamos, di hola felín Hola Chau, chau, chau Chau, chau Chau It's all about So pull me closer And kiss me hard I'm gonna pop your bubblegum hard ¡Suscríbete al canal!